hola chicos bienvenidos a la clase de informática la profe adherente yo esperamos les guste este tema es muy bonito es muy importante que ustedes sepan y practiquen mucho porque realmente lo van a utilizar entonces empecemos vamos entonces a aprender a insertar gráficos yo sé que de pronto algunos ya más o menos lo saben y lo manejan pero vamos a ver de pronto algunas cositas que se nos han olvidado o que no sabemos entonces temas de la semana guardar documento insertar el gráfico de barras en word vamos a ver por ahora de barras descargar archivos de classroom entonces en el cuadernito vamos a copiar primero que es un gráfico de barras un gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías muestra los datos usando varias barras de la misma altura cada una de las cuales representa una una categoría concreta en muchos trabajos en la vida utilizar gráficos es mejor que hacer una descripción con palabras porque se puede entender de manera más rápida y mejor observando una imagen la imagen que tenemos a este lado ese gráfico que nos habla más rápidamente que de pronto si yo les contara exactamente qué trata esa imagen no me vayan a copiar el gráfico que tenemos ahí simplemente me van a hacer en el título y lo que está en letra bueno entonces vamos a empezar primero vamos a abrir un documento de word vamos a guardar este documento archivo guardar como que lo guardo en el escritorio y lo voy a colocar tablas perdón gráfico gráfico de barras guardar listos ahora bien ya tengo mi documento y puedo empezar a hacer mi gráfico de barras como lo hago le doy arriba donde dice insertar al lado donde dice tabla entonces tenemos imágenes luego autoformas smart art y gráfico entonces le doy donde dice gráfico y aquí entonces me abre una ventanita en esta ventanita puedo encontrar diferentes tipos de gráficos desde líneas columnas gráficos circulares de barras áreas muchas muchas muchos tipos de barras en esta ocasión pues vamos a vamos a hacerlo con un gráfico de barras entonces voy a decir barras puedo escoger aquí barras qué tipo de barras entonces agrupadas apiladas bueno eso sí va en el diseño que le queramos que le queramos dar a nuestro a nuestro gráfico estos no tienen mucho que ver entonces ahí le doy a aceptar y listo bueno cuando le doy a aceptar entonces me va a mostrar o me va a abrir un documento de excel en ese documento de excel ya tengo yo algunos datos y son los mismos que se encuentran en el gráfico me lo tiene por categorías de uno a la desde la uno a la cuatro y la serie uno dos y tres y me dio algunos valores entonces lo que yo voy a hacer es cambiar por ejemplo vamos a cambiar aquí los datos para que me cambie también mi gráfico entonces supongamos que yo quiero saber qué comen al desayuno los profesores los estudiantes y los directivos entonces en serie voy a colocar estudiantes directivos directivos en serie tres docentes listo si ustedes observan en la parte de abajo si ustedes observan en la parte de abajo me dice que el color gris en la parte de abajo del gráfico el color gris son los docentes el color naranja son los directivos y el color azul son los estudiantes listos muy bien ya tenemos que cada color me representa un grupo pero ahora me faltan las categorías saber qué es lo que comen al desayuno por ejemplo comen pan en categoría dos huevo en categoría tres café y en categoría cuatro fruta listo así mismo como yo coloqué en categorías qué comen al desayuno me cambio también acá fruta café huevo y pan ahora solamente me faltaría los valores entonces yo puedo cambiar los valores si cinco estudiantes comen pan entonces cinco estudiantes comen pan directivos los directivos son siete que comen pan y los docentes nueve que comen pan si ven como el gráfico va cambiando de acuerdo a los valores que yo le agrego si yo le agrego que hay que huevo comen cincuenta supongamos mucho entonces me va a dar un gráfico de diez en diez de diez en diez en donde el huevo va a marcar cincuenta no lo vamos a dejar tan alto dejémoslo de diez para que se vea listo y así puedo ir cambiando cada uno de los valores de acuerdo a los datos que yo tenga listos entonces en esta ocasión puedo decir que lo que más se come es huevo ¿cierto? porque yo miro a la línea azul y digo ah bueno la línea azul es la más larga y comen diez y la línea azul son los estudiantes entonces diez estudiantes comen huevo así puedo ir cambiando cada uno de estos listo supongamos que yo ya lo quiero dejar así entonces cierro ya tengo todos los datos los cierro y listo ¿cómo le voy a cambiar ese título? que dice título de gráfico que ese no es mi título ¿no? entonces le doy doble clic encima y ya le puedo borrar entonces desayuno supongamos desayuno LCA y listo ya le cambié yo el nombre si por ejemplo me quedaron más los datos ¿cómo hago para cambiarlos? entonces puedo darle selecciono le doy formato perdón le doy diseño modificar datos y lo puedo dar en modificar datos o editar datos de Excel si yo le doy editar datos de Excel me va a abrir todo un documento nuevo de Excel bueno vamos a darle y lo ven lo pueden observar me abrió un documento todo el documento con todas las opciones con la barra de herramientas con todo lo puedo editar ahí no hay ningún problema yo lo puedo editar lo cierro y automáticamente me va a cambiar le cambio a 4 automáticamente aquí también me cambio a 4 ¿listos? no hay ningún problema también lo puedo modificar entonces modificar datos modificar datos y lo que me abre es una ventana muy pequeñita donde solo voy a encontrar mis datos no hay ningún problema no hay ningún problema la bandera no hay ningún problema